Retito, objetivo del día de hoy, con esta run, ¿vale? Objetivo claro y contundente, mis panas. Hacerme la run, estamos en New Game Plus 7 u 8, la verdad no lo tengo muy claro, pero, o sea, como sea, estamos ya en el máximo, o sea, por más que vayas subiendo ahora, ya no se ponen los jefes más duros, ya no te dan ítems nuevos, ya no tal, o sea, estamos ya al máximo. Vamos a intentar pasarnos el juego sin que nos maten ni una sola vez. Evidentemente podemos esquipear algunas cosas, teniendo en cuenta que, pues ya tenemos todos los vinilos y ese tipo de cosas, ya tenemos todos los vinilos, todo conseguido evidentemente, ya no hay cuartos que pillar porque está al máximo, ahora os lo enseñaré también, pero bueno, igualmente va a estar graciosa la cosa, ¿no? Va a estar graciosa la cosa. ¡Vamos allá, va! Uh, tengo ganitas, eh. Tengo ganitas de esto. Ahí estoy, ahí estoy, Sofía, hija de mi vida. Hostia, siempre me ha puesto muy nervioso no poder correr aquí, eh. No hace falta el timer, debería durar... La run que debería durar, entre dos y tres horas, yo creo. Yo creo que teniendo en cuenta cómo está el patio, entre dos y tres horas. No me deja ponerme el arma aún, ¿verdad? Vamos a jugar, como veis tenemos todas las armas subidas, excepto me falta esta. Es lo único que me falta por subir y estarán todas las armas del juego, todas subidas. A mano, eh. Ah, pues sí me deja ponerme el arma, perfecto. Vamos a jugar con esta, que es una nueva que metieron, es una nueva arma que metieron en el... En el 1.5 y está du... es guapísima. O sea, está rota, bastante rota, ahora lo veréis, pero... Pero mola mucho. Si juegas bien, parreas bien, tal no sé qué, le sacas un montón. Como podéis ver aquí, pues esto está ya... O sea, me sobra un cuarzo que tengo por ahí, que ya lo venderé. Pero como podéis ver, está hasta la fase 7 ya, con todo. Todo terminado, ¿de acuerdo? Todo terminadito. Brazos de legión, los tenemos todos también, todo subido, lo tengo ya todo al máximo. Absolutamente, esta partida está ya con todo al máximo. ¿Ok? Subido a mano, eh, perros. Subido a mano. Una y otra vez, sí señor. Evidentemente vamos a pasar, eh, de todo lo que son, eh... Ads de toda la vida. La mayoría de objetos no los necesitamos. Así que voy a evitar... Voy a evitar la mayoría. Vamos a ver un poquito... La verdad, va a ser un poquito speedrun en ese sentido. Pero no porque yo tenga prisa, sino porque... Bueno, porque al final, eh... It is what it is, ¿no? Podría como escoger la termita que hay allá abajo, pero... ¿Para qué? Si tengo ciento y pico, ¿no? No vamos a ningún sitio. Pero el objetivo es... El que hemos dicho. Aquí sé que hay que empezar a matar. A partir de este espabilado. Hay que empezar a matar ya, porque si no luego se te acumulan abajo. Y... Y se te puede liar un poco, eh. Se te podría acabar liando un poquillo. Así que vamos a limpiar un poquito esta zona. Al final es una novedad. Hay que asegurarse de que... De que no te maten, ¿no? La rapidez no... No es necesaria tampoco. Y vamos aquí. Abrimos esto. Vale. Me apetece... Me voy a poner... Un poquito de esto. No debería haber problema con ese imbécil, pero... Estoy acostumbrado ya a pelear con este arma, con las fábulas. Vamos. ¡Au! Vale. Todo correcto. Bueno, ya veremos Los problemas vienen con los bosses El camino suele ser muy difícil La verdad que no A ver, hay zonas que son un poquito más complicadas Que se te puede... No te voy a engañar, se te puede envenenar un poquito Por cierto, creo que le había quitado la música al juego ¿Puede ser? Ah, pues no, simplemente había bajado el volumen general un poquito de más Vamos a dejarlo así Toda esta zona es sin problema El primer boss es muy, muy exequible La verdad, el problema más grande será Si no gestionamos bien a la Xassia Segunda fase Y no sé si poquito más No sabría decirles la Xassia Sobre todo Vamos a esquipear evidentemente La marioneta sin nombre Esa señora Ese señor es Alto riesgo Pero de verdad, alto riesgo, gente Os lo prometo, eh De que... No sé por qué He hecho la vuelta por aquí Por la... Por la Nogit, ¿no? Está acostumbrado Eh... La marioneta sin nombre Creo que es viable que me matase La verdad Y lo demás Víctor quizás peligroso Hace cierto punto Eh... Romeos... La segunda fase de Romeos peligrosa Si me combo... Si me como el combo entero de... Si me como el combo entero De... Con el arma de fuego Eh... Se me lía Pero bueno, vamos a ir con las... O sea, me one shotea Si me como... Ah, en este punto ya Donde estamos Ya, voy a gastar un poco Comprando estas mierdas Siempre, por si acaso Nunca se sabe Aunque tengo 4 millones Es la costumbre Si me como ese ataque Por ejemplo Entero me one shotea Entonces hay ciertos puntos Donde hay un poquito de riesgo No os voy a engañar Lo de hacer directo por aquí, gente Es simplemente por... Por... Eh... Tener un sitio donde hacer directo De chill, de pana Con la gente Con poquita gente ¿No? En petit communité Y de chilling ¿No? Este señor no debería ser Mucho problema Au Ya, fallo mío Que me haya apagado una vez La verdad Vale Primer boss fuera Este es fácil Evidentemente Primer boss Boss del principio Jijijaja ¿No? Pero tranquilos Y a seguir Es lo que os digo Si juego Sin usar Si juego Sin usar El... Si realmente No usase Consumibles Eh... La... ¿Cómo se llama En español? No sé cómo se llama En español Las cuestas Evidentemente Podemos saltar De todas Eh... La ilusionista Se llama La que parece La que parece Megamind ¿Sabéis? Esa es altamente Peligrosa Si no la juego Con consumibles Pero la voy a hechisear Y voy a jugar Con consumibles Como una puta rata Ya os lo voy Avisando ahora Y luego Pues lo dicho Víctor Según cómo Si te comes Tres hostias seguidas En este nivel Ya te one shotea Si te comes Tres puñetazos seguidos O algo así Te one shotea De una Vamos a estar centrándonos En subir nivel Solo Y nada más Tengo Que sí Que sí Sofía Cariño Te quiero mucho Pero Tengo de esto De sobra O sea Fijaos Tengo Ciento Como 120 Por aquí De esto Tengo más de 100 De todo Tengo más de 100 De todo Evidentemente No queremos Ninguna arma De boss Ni de nada Tenemos Todas Absolutamente Todas las armas De bosses Y de no bosses Y esta La de la mentira dorada Tal no sé qué Vamos a seguir jugando Con esta Que es la que me he acostumbrado Ahora Y es la que me gusta más Y poquito más Hay que hablar con Eugenie Porque si no No te dejas salir Del hotel Creo que me da para subir Con un nivel Con lo que me han dado En una no death La verdad Ser rata Está permitido Efectivamente Eso es muy cierto Voy a empezar A subir Vamos a subir Motricidad Hasta el 90 Bueno Como es una no death Vamos a subir vida Vamos a subir vida Al 70 Ya Vamos a subir vida Al 70 De pana Por si las moscas Aunque Bueno No cambiaría mucho No cambiaría mucho Pero Vamos a darle Se confía Todo esto es pasar Corriendo El burro Ya El burro hay que ir Con un poco de cuidado No sé si me hace falta Chisearle La verdad No os voy a engañar A ver Lo podría chisear Y pasa a tener Cielo riesgo Si queréis Os enseño Cómo se chisea La no hit Esto puede ser buena Enseñaros Cómo se chisea La no hit No debería O sea Sí que puede ser Que me toque Pero no debería Ser mucho problema Debería padrearle Bastante duro Puedo enseñar Cómo se chisea Y luego de chisearlo Una vez Le pego ya normal Cierto que Mientras menos riesgo Mejor Eso es cierto Eso es cierto Te llaman Gemini Hablaremos más tarde Joder Si me vas a hablar Más tarde Me vas a dar una turra Hijo de puta Me vas a dar una turra histórica ¿Verdad? Ya La de Hablaremos más tarde Y me hablas Literalmente a los 10 segundos Rarete Gemini A mí si me preguntan Yo te diría que rarete Au Por eso se mata el perro La no hit Porque puede dar este RNG Voy a ir full vida Todo el rato Me la sudo Que me han quitado 10% la vida Me van a sobrar Las potis Todo el rato Por todos lados Así que no hay No hay mucho problema Todo esto es correr Hasta que Hasta que estés preparado Para ganarle La maratón A A tu vecino El Keniata No hace falta ir pasando Por recoger Todos los ergos Y tal Porque ya tenemos O sea A ver Subiré menos de nivel Así Vas más rápido Y la verdad Ya no haces mucho Con más nivel O sea He ido subiendo De hecho Las últimas dos runs Fueron muy rápidas Lo que pasa es que Fui subiendo de nivel Por gastar el Ergo En algo Básicamente Pero Un poquito más Por gastar un pelín El Ergo En algo Hola Debería haber Dos amuletos No necesito comprar Nada más De ahí Debería haber Dos amuletos Uno de técnica Más dos Y uno de avance Más dos Supongo Porque encontré El de fuerza Más dos Donde Arlequino Así que debería haber Dos amuletos Más de esos Que no he encontrado Donde están También es verdad Joder La mariposa Haciendo bodyblock Cabrón También es verdad Que no lo he buscado Mucho Pero intuyo Que si hay de fuerza También debería haber De De técnica Y de avance Intuyo Y no sé si alguno más Porque en New Game Plus Aparecen cofres Que no había antes Y tal Y cosas así Bueno Ya veremos Au Respeto Ante todo Pinche respeto Ya El perro No puede pasar Por aquí Ya que le jodan Vale Les voy a enseñar Como se hechicea Esto en No Hit Vale Estrada que creé yo By the way No sé si Bueno Llevo un tiempo Sin estar desconectado A la No Hit Habrá nuevas strats Y habrá nuevo De todo La verdad Que si Que si Que si Burrito Que si Vienes aquí Le haces Backstab Inmediatamente Cargas el cargado Hostia en la puta cara Y lo que haces es Empiezas a correr Carrera Mesopotámica No hay nadie Esperándome ahí De los De antes No Carrera Mesopotámica Y este señor Tiene un problema Que por aquí No puede pasar O sea Si puede pasar Pero por RNG No debería de pasar Y entonces Él se da la vuelta Y tú le haces Hola Y backstab En toda la puta cara Así es básicamente Como se hechisea Te vas para atrás Y se vuelve Se vuelve a resetear Digamos ¿No? Lo podéis hacer En vuestra partida También Si no os apetece Pegaros contra este señor Es totalmente Respetable Si me preguntan Y se murió Se murió No hit Evidentemente También pego más Ahora De lo que pegas En La no hit Tienes que hacérselo Cinco o seis veces Pero Bueno no Con cinco te vale Con cinco veces te vale Ahora pues Por lo que sea Pego un poquito más No hace falta ¿No? Pero Son muchas horas Gente de Life of Peace Tengo casi 700 horas Al Life of Peace Ya Todo esto evidentemente Es correr Como una ratilla Con nueve potis Me da y me sobra Para el Hijo de puta Por un pelo Puto ratón No quería que me quitases vida Me debería sobrar Eh Si que es verdad Que he perdido un Un uso de la piedra De molar Pero bueno Whatever ¿No? Un poco whatever Vale Vamos a por Murphy Vamos a por el policía Hay que tener cuidado Si le tiras muy cerca No se para Y te pasa De una niña el suelo No llega al gancho Si si Hay un Hay como un margen Y hay veces que rueda Según como De cerca estés Si no lo mides bien Hay veces que simplemente El bicho O sea El burro rueda Hacia delante Pero si te rueda hacia delante Te vas para atrás Y ya está Lo que pasa es que la no hit A veces eso te obliga a resetear Porque se te acaban Los usos del gancho ¿No? Y no puedes arriesgar Tienes que resetear Y volver a empezar Pero bueno Hola Murphy Au Me cagué Lo reconozco A mimir Siéntese abuelo Tengo cinco ¿No? ¿Puedo meterme una de estas? Au Por si las moscas Pero no debería pasar nada Tira para ahí Que no veo una verga Vale Se muere del siguiente A mimir A mimir Bueno Me ha pegado una vez No pasa nada Vale De momento todo correcto Vamos rapidito Keep going Keep going Hay que ir al De esto Y hablar con Gepetto Si no No te dejan continuar Porque necesitas La llave Del ayuntamiento Para salir Hacia la fábrica Ahora vamos a ir corriendo Hasta foco Directamente Pero Con el Cohetillo en el culo Directo No hay que comprar nada No hay que hacer nada O sea Podemos subir de nivel Realmente Eso sí que lo podemos hacer Creo que me da para subir de nivel Creo que te puedo vender cosas Evidentemente Vamos a por el final malo Estos tres cuartos Te los vendo Esto ya no me hace falta Esto tampoco Esto tampoco Solo necesito una piedra De luna llena Y Todo esto Bueno Estas no las voy a vender Porque total Evidentemente El espectro Me la suda Las monedas Sí que las Puedo necesitar Luego Y luego me has dado Uno de estos Que Más uno Más uno ¿Cuál me has dado? Este Ya este Lo tengo repetido No me gusta tener cosas repetidas La verdad Vale con esto vale Keep going Vamos a hablar con Gepetto Que nos dé La llave Del ayuntamiento Para salir de ahí Murphy la verdad Es un Es el boss Que te enseña a jugar El primero Es un poco Tanteo ¿No? El maestro del desfile Es un poco Tanteo Evidentemente No quiero subir Nada El cuarzo Es cabrón Ya lo tengo todo Viejo pellejo Pero este es el que te enseña Realmente a A jugar Dale Sofía Ah no Espera Puedo subir Nunca me acuerdo Coño Que puedo subir desde aquí Que lo tengo activado Desde el principio ya Vamos a ir subiendo Vida y de chilling No Sofía No quería No No quería hablar contigo Sofía Aparta coño Que quiero ir al Stargazer Ahí está Vale Directo a foco Corriendo Corriendo Por toda la fábrica Directísimos a foco Y entramos ya Sin Sin descansar Y sin nada Porque no necesito usar No No necesito usar La piedra a molar antes Así que directamente Al A por el abuelo Ya A por el abuelo directo Mira que Sofía Me encanta Que mal lo pasé En la primera Ran con su historia Que cabreo Llevaba con manos Llegué al boss Y le quería aplastar La cabeza contra el suelo Porque me gusta A mi Sofía Madre de Dios Poco se estaría hablando Vale Todo esto es Puro correr Hola Vale Respeto Respeto es todo lo que pido Amigo Au Respeto Coño Respeto Quería ir con 11 Con 11 Potis a foco Pero bueno Iremos con 10 Lo uso ya Por si acaso Que no te veas La típica Que te encierran Te encierran Algunos Algunos minions De estos te encierran Te pegan una paliza Y ya veis Que pegan Pegan decente En este punto ya El daño te escala bastante Con el nivel general Del juego En este punto Pero La vida no Te pegan duro Y tengo Todo lo mejor Que se puede tener En cuanto a defensa Se refiere Y aun así Te pegan bastante duro Ese señor Lo puedes pasar Corriendo por aquí Esto te va a asustar La primera vez Pero no te va a dar También se pasa Así en la no hit En la otra esquina Puedes hacer lo mismo No cambia Simplemente para apartar No necesitamos las bielas Pero bueno Nunca se sabe Cuando vas a querer cambiar Es rarito Que el juego Realmente Voy a bajar por la escalera No me quiero hacer daño Es rarito Que el juego Escale Mejor mixto Que Centrándote En una sola En una sola faceta Es decir Te renta más Ir con una Con un arma Que escale B y B ¿No? En técnica y en motricidad Por ejemplo Y subirte técnica y motricidad Que subirte full motricidad Con un arma Que escale S En motricidad Es bastante loco Que sea así La verdad Entonces lo que Lo que te acabas Encontrando muchas veces Es que es mejor Ir mixto Y luego subirte O sea por ejemplo Igualarles el escalado Es decir A una que es De técnica Darle una mollela De motricidad Te baja una de técnica Pero te subes una de motricidad Se iguala Y escalas mejor así Evidentemente pasamos ya Hacia adentro Directamente Vale Solo por si las moscas Pero Mira como venía Estaba escuchando el ruido Hijo de puta Nos ponemos esto Solo por si las moscas No debería hacer falta En ningún caso La mataste la primera vez Y ahora ni hablar con ella Un poco feo Si la verdad Solo pasaba para decir Que hay un nuevo episodio De los monos Lo hemos visto hoy En la pausa De la LCK Lo hemos visto Está muy bien El content De los monos Está muy bien Au Ya no estoy tan acostumbrado A parrearle a él Pero bueno Estamos bien Ya un poco F Vale Nuestro pan a fasea Se me va a ir el ácido Yo creo ya Dentro de poquito No voy a jugar contigo Las pelotas de fuego Ahí, ahí A eso sí que voy a jugar A eso sí que te lo compro Y juego No puedes esquivar aquí Te jodió Te jodió tu propia arena Cabezón Au Por si las moscas Ya, me cansé De jugar con este imbécil Vale, para casa Le quita poco Los consumibles Cuidado con esa Le quita poquito Los pinches consumibles Igual habría que subir Algo de avance Bueno, evidentemente Seguimos camino Voy a dejarme ya A los consumibles Como siempre Por si en algún momento Los necesito Que luego no los tenga Que buscar Que va a ser peor Este Y este Vale Keep going El de la Kali Contra Jace Es viejo Bueno, yo Prefiero esperarme A verlo Mañana igual Lo vemos En la pausa De la ECK Mañana igual Ahí el nuevo Vale Full correr Full correr Full correr Mañana quien juega DRX contra Fierex El que pierde Ese partido Creo que está eliminado De playoff Si no me equivoco Y Luego un KT Contra Brion O Nonshim O algo así Cuidado que esos hijos De puta Con el pincho Esos cabrones Con el tridente Con el tenedor El combo entero Te quita Probablemente Algo más De la mitad De la vida O sea Como la carga Te quita un poquito Más de la mitad De la vida Y si encima Juntas eso Con que te tiran Igual te mueres Podría ser Que te murieses Ahí la verdad Por cierto He llegado a hacer Una run Creo que fue la cuarta O algo así En donde ni siquiera O sea O sea Me hice Todo Rollo máquina Y ni siquiera Te sale la opción De no darle el corazón Si lo haces así Sigue siendo una marioneta Cuando llegas 100% Le tienes que dar el corazón A ese peto No puedes elegir En plan Vale pues no se lo doy Se lo crean o no Es así Que es lógico también Por otro lado Que no te den ni la opción Me parece lógico La verdad Hostia eres un Turras de manuales Gemini hijo Vaya turra Me estás dando Amigo Wonderful Mira que bien está hecho Mira que vistas Está hecho mierda Mira eso es la fábrica Ahí está la ciudad ¿No? Pero No El hotel está ahí ¿No? No ahí 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 el hotel Ya Está bien hecho Se podía silenciar ¿No? Lo puedes silenciar Hay que hacer un cambio Hay que ir a por la piedra De amolar de fuego Ahora Por la zona que se viene Lógicamente Y ya está A ver La verdad que Gemini Está en general Bastante bien A excepción De este trayecto Que entiendo Que lo hacen Para que no te aburras Porque es un rato Subiendo Pero Pero te da la turra Una turra histórica Vale Full correr Vale Ninguno de estos tontos Debería darme Es posible Que me den En el En el puente A ver Podría jugarlo seguro En el puente Pero No creo que haga falta ¿No? Si ruedo Medio decente Aunque me pegue En un toque Medio de refilón Igual hay buen RNG Y están todos De un lado Y puedo pasar Corriendo Pero ya veremos A mi Yo creo que Este juego Para Es mi favorito De siempre Es increíble Que sea así Pero es mi juego Favorito De siempre Y a regular El Vale 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 me sirve Compro 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 autopista Autopista Me sirve Hombre que si compro Keep going Me va a venir A molestar No creo No 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 parece 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 que respeta Un detalle Por su parte La verdad Vale Estamos bien En cuanto tengamos 70 de vida Subimos todo avance Porque quiero que Los consumibles Peguen un poco más A poder serse La verdad Epa Que no se lleva Si le imprime Los Games Awards Me parece coña Ahora que lo estoy jugando Y voy por Ahora estoy jugando Y voy por la extasia Cuidado con el spoiler Cuando lleguemos ahí No voy a tardar tanto En llegar ahí O sea después de la extasia Y después de la extasia Pasan cosas importantes Aún Así que cuidado Cuidado con el spoiler Vete en cuanto lleguemos ahí Que será dentro de Dos horas igual Un poquito menos quizá Vale vamos a jugar Esto seguro Se podría pasar corriendo Pero se te puede Acabar liando un poco Así que Por si acaso Vamos a hacer El parkour safe Básicamente porque No quiero que me tiren Básicamente no me apetece Que un bicho de estos Me pegue una hostia Me empuje Y me tire Y vamos a jugar El parkour safe Porque Casi que lo que más números Tiene de matarme Es que Es que me caiga yo Vale Levanta coño Todo el día Vagueando Vale con cuidado Vale me has dado No pasa nada Vale estamos bien Es ligeramente peligroso Sobre todo esta tercera Esta tercera No la pasas bien Te empuja un poquito Tal Te caes desde aquí Y si tienes suerte Te caes medio Donde deberías Y salvas el pellejo Si tienes mala suerte Caes hasta abajo Si caes hasta abajo Te matas Vamos 80.000 millones de Las 80.000 millones de veces Que te hayas caído Pero vamos 100% Todo esto se pasa corriendo Como una ratilla Mierda Mierda No sabía que pasaba eso La verdad Au Respeto Entre todo Respeto Muérete coño He caminado un poco De más Y Y no le he podido Pegar por la espalda Que es lo que Lo que deberías hacer ahí Pegas por la paga un poco Se stunea Le metes un cargado Le metes la La fábula Probablemente se caiga al suelo Es que tan solo el juego Hace que te metas Tanto en la historia Que es simplemente acojonante Si la verdad Si la verdad Si no has visto Ninguna run Es mejor que No te hagas Es cierto Yo me salto un porrón de cosas Y si has llegado hasta la exascia No hay problema Pero en la exascia Deberías Si no te has spoileado ya del final La costumbre de pillar esto Si no te has spoileado Del final ya Yo te diría Que no lo veas Si me dijeses Que ya estás En En el siguiente boss ¿No? Que alguno más hay Después de la exascia Pues aún ¿No? Si estás en el boss final Y tal Aún te lo puedo comprar Pero Que después de la exascia Aún quedan cosas No me ha pegado Una hostia de milagro Esa hija de puta No iba a coger esto Pero no lo necesito Para absolutamente nada Corre 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 Buenas tardes Vale Pues estamos llenos Andreus A ver No os voy a engañar El parkour Era un sitio Medianamente peligroso No os voy a engañar Un poquito peligroso Si era gente Un pelín peligroso Si era Más que nada Por estar jugando Con teclado y ratón Y la posibilidad Que te puedas caer Lo demás da igual ¿No? Pero Vale Voy con todo esto Y tal No debería Voy a gastar Un poquito de esto Por si acaso Ahí está Con esto me vale Yo creo Esto es gratis Vale Pues toca Toca el El cura Voy a entrar Directamente con esto Al final tengo subido Lo de la piedra molar Y tal Debería durar bastante Debería durar Hasta que lo mate Y luego tiro La otra En la segunda fase Y a correr Y ya está Hay que ir con cuidado Depende de como Se me dé mal Parrear un como O algo así Me tenga que comer Tres hostias seguidas O alguna cosa Por el estilo Cuidadín Au Vale Segunda fase Lo de siempre Vamos a hacer la clásica Ya que estoy Y le voy a tirar Unas mierdas Así Le haces que haga El pincho Y te vas A la espalda Hola Hostias Au Que no me ataques Tú Gilipollas Que quiero que me ataque El otro Vamos a jugarlo Tranquilo Que a ver Si se nos va a liar Ya Eso era peligroso Au No No te voy a dejar hacer la carga Bueno Lo he jugado bastante mal Pero Bicho muerto Abono Para mi muerto La segunda fase Le he jugado de culo Porque El muy cabrón No ha tarjeteado El bicho Y ha tarjeteado El otro Y ha hecho el giro Ha vuelto a atacar Bueno Una tocada de huevos Lo que se conoce Como una tocada de huevos Creo que me puedo subir Un par de niveles Igual De hecho me puedo subir Otro Yo diría Si Creo que me da para otro Vale Estamos bien Vale Me ha subido bastante La vida Y ya no me quitan Tanto Que te calles Alidoro No quiero saber Nada de ti Haz como que No me has visto Alidoro Bueno Alidoro Mugroso Alidoro Mugroso Tirando a falso Alidoro Vale De momento todo Vale Cuidado con estos Los Ya Ya voy a tirar De consumibles Son un poco Peligrosos Los Los conejos Los conejos Los conejos Son ligeramente Peligrosos No me la voy a jugar La verdad Bueno Todo esto es literalmente Correr El anoji También es correr La verdad Vas corriendo Vas corriendo tan rápido Y pasas las zonas Tan rápido Que a Realmente a Gemini Se le acumulan Los diálogos Es como Ese es como El diálogo De introducción Que está bien Son Seis frases Cinco frases Es como el diálogo El diálogo De introducción A la zona Entre comillas Pero es que Ya estoy Ya estoy En la zona De abajo Cuanto se ha callado Estoy ya llegando Al Amalu Pues me has introducido La zona Y la zona Se ha quedado En nada A ver Evidentemente En un gameplay Normal Aún estás pegándole Cuando acaba Aún estás pegándole A los dos zombies Que hay al principio Antes del Stargazer Táctica para Noji También Hola Hostias Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Le he vacilado Demasiado Pégate Gracias Mala mía Mala mía Vale Cuidado aquí también Si me caigo Desde arriba del todo También me mato Vale Desde aquí Ya no me mato Keep going Si me caigo De arriba Cien por cien Me mato Pero vamos No nos quepa Ninguna duda Vale Ya estamos Con el zorro Y el gato Ya estamos Donde la zona De la zorra Y el gato Aquí básicamente Es correr también Dar la vuelta Corriendo Como siempre Pasar a esta hija de puta Siempre por la derecha Nunca por la izquierda Te puedes llevar una hostia Al final Tienen ya Programado Hacia donde se van a girar Cuando les vas por la espalda Tienen ya programado Hacia donde se van a girar Entonces es importante ir O sea Pasar por el lado contrario El que se van a girar Au Me va a pegar alguien Probable Ah pues no Vale Los teléfonos No los necesitamos Para nada Esto lo he pillado Por los jajas Vale Cuidado Esta zona también Aquí si que vamos a Seguir con un poquito Más de cuidado Perro muerto Perro muerto Básicamente Porque al final Si se te acumulan El perro Te hace daño Te stunea El otro Justo te pilla Tal no se que Te hacen wombo combo Igual te la lian Sabes No necesitamos No necesitamos nada De aquí arriba Porque ya tenemos Suficientes Consumibles Básicamente para que Pierdan el agro Y no me empiecen a pegar En la puta puerta Básicamente hablar Con ese señor Eso les hace perder El agro Y ya está Podría pasar directo Pero me quería Cambiar la piedra Molar Y se me había olvidado En el otro lado Pillo la de ácido Y nada más Por lo demás Todo bien Vale Vale Este es peligroso También Con un smash El hermano grande Me quita la mitad De la vida Yo creo O sea que como a dos Me muero Vale Go O sea que Veis Quita Quita durillo Te tomo por culo Un rato Por si las moscas La verdad ¡Vamos! 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 Puedo matarte de un combo Vamos a comprobarlo ahora Vale, me sirve No hace falta matar A los enanos Mientras mates al otro Entonces me ahorraba un poquito de tiempo Ha sido un poco risky Porque es El ataque ese es hiper armor Pero digo, verás tú Como según que me pegues Si se combinan los dos Igual me matan Me lo he tomado un poco con riesgo Podría haber spameado los Consumibles sobre el otro atontado Y luego acabar rematando al otro Pero bueno Así recortamos un poquito de tiempo ¿Te acuerdas el porculo que tienen? ¿Esto es la primera vez? Ya Ya, ya, ya Fíjate Fíjate lo que hemos crecido Lo que hemos avanzado Lo que hemos crecido Evidentemente sudamos de Paracelsus Sudamos absolutamente Nos la pela ese señor Una barbaridad Bueno Llegamos ya casi a la mitad del juego No sé cuánto rato llevamos La verdad No tengo ni idea Pero estamos yendo rápido ¿No? ¿Qué llevamos? Una 45 minutos de juego O algo así Estamos bien Vamos a hablar directamente Con Gepetto Que le mande un WhatsApp A la vieja Y luego con la vieja Para que me dé la llave Una hora Una hora puede ser Vale Mándale un WhatsApp A la vieja Gepetto Gracias Vamos a usar un poquito A esto Pa Vale Y a partir de aquí Ya avance Avance A ver si nos dan Un poquito más de tal Vale Ah Espérate Vamos a cargar la fábula Antes de irnos No No te voy a hacer ningún caso Benini Me la sudas Que te calles Benini Que te calles Que me la pelas Me la pelas Durísimo Benini Es importante Que lo sepas Vale Ahora viene Dama Blanca Luego El rey de las marionetas Romeo Luego Las galerías Las galerías Pueden llegar a ser peligrosas Ya Los dos bichos De la galería Pueden llegar a ser Medianamente peligrosos Voy a limpiar Antes del primer miniboss Y al segundo miniboss Le voy a hacer el El cheese De las De los consumibles Y a chuparla Porque de verdad Esos dos son Un peligro Creo que las últimas La última rank que he pasado No me mató ninguno de los dos Pero Las últimas dos runs Que he hecho Una morí cinco veces O seis Y la otra morí tres Por eso dije Voy a intentar hacer la node Porque está ahí Si voy con un poquito más de cuidado Estamos ahí Así que en esa zona Voy a limpiar un poco Y ya está En esta zona He ido riesgo O sea He ido rápido Si quisiera ir safe Hubiese dodgeado En vez de parrear Y hubiese esperado Los ataques Más evidentes ¿No? Para parrear Los que Estos que disparan Pegan durísimo Pero no os hacéis Una puta idea De lo muy duro Que pegan estos ratones Como me gusta esta canción Rompemos esto Para dejarnos Un poquito Más de espacio Vale Esto no debería ser Un problema Just in case Pero Hola Patricia Siempre empiezas así Y a dar vueltas A ver Podría chisearla Como la no hit Pero Creo que No es necesario Ya Bien visto Bien visto Bien visto Señora Bien visto Te lo compro Te lo compro Me has pillado ahí Te lo reconozco Au 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 Perdone por el mareo Ahora Vale Parece que ya se está cansando Ya Ya se está cansando Y estamos bien Go next Ya aquí no hay riesgo Realmente No he usado el cheese Porque no O sea Hay riesgo de que me pegue Alguna hostia Pero te quita poco No hay riesgo De que de repente Me coma dos combos seguidos Y me vaya one shot ¿Sabéis? Que es lo que podría ser Un Un problema Tiramos tal cual Total Vamos a esquipear Evidentemente El puto payaso Aparte Abuelo Una célula Let's go Hola ¿Qué tal? Hola Hola ¿Todo bien? Hola 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 ¿Todo bien? Buena Muy amable Hola Buenas Buena Tiro Tiro al pato Hola Vale El otro se le ha sudado Me gusta el flow De esa marioneta Le he disparado a un tío Me lo ha esquivado Y ha rodado Por las escaleras De la izquierda ¿A dónde habrá ido? Sigue mirando Para abajo Como diciendo Nah No creo Me pica la nariz Coño Vale Vale Decídete Me sirve Que no me pegas Payaso Que no me pegas Escoño El último día Que la jugué Se volvió A quedar cansada Tiene Tiene ciertas Estras la señora ¿Te sirvió El desodorante De Alumbre? Un poco Sí Pero lo de mis manos Es Next level La verdad Lo que acabé comprando Es como Una especie de tiras Para el ratón Es que hay como Una especie de tiras Que absorben Como el sudor O cualquier líquido Y tal Y son para Para adherir Más la mano Al ratón Y la verdad Que eso Me ha acabado Funcionando Bastante bien Porque mis manos No tenían solución La verdad Vale Aquí es Puro fumada Puro correr Pura fumada De porro Hola Aquí está La muleta de técnica A la izquierda Aquí al fondo Hay una arma Ya Ya Literalmente Me conozco todo Ah no No 100% Pero Sobre todo La zona En la que se pasa La no hit Mama Vale Romeo Importante Importante Con Romeo No stunearle No stunearle O sea No cargar el stun Porque se le va a quitar Toda la barra del stun Ir pegándole No stunearle Y centrarse Única y exclusivamente En Tirarle Las granas De recimo Y el bolazo Cuando vaya a hacer El ataque de fuego Es O sea En verdad Es arriesgado O sea Me podría matar Si me pega Es posible Que me mate La verdad Vamos a tener que ir Con cuidado Con eso Y ya está Voy a hacer El primer tramo De la primera fase Normal Cuando empiezo a llorar Le empiezo a tirar cosas Y a ver cuánto le quito Porque tengo Tengo dudas razonables De cuánto le quito La verdad Puedes hacer voltereta No Voltereta Ahí Voltereta A ver cuánto le quito No tanto Au Quítame esto Vale Quiero esto Vale Au Respeto Romeo Respeto Solo te pido eso Ah Que un lucky Au Siempre he tenido Follow up Eso Oye De verdad Puedes dejar de fallar eso Porque si tú lo fallas Ya Yo no puedo hacer No puedo jugar bien A mamarla Cabrón Calma 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 Uepa El abuelo Siéntete Coño A mimir En tu puta cara Tiro al blanco Cabrón Vale Lo único peligroso Es el ataque de fuego Si pasas rápido A tirarle cosas Para que se stune Pues eh Ni tan mal Vale Vale Es gracioso Porque claro Y ya no te sigue dando Gepetto Aquí Mira mira Toma Seguro que te será útil Y no te da nada Porque evidentemente Estaría muy roto Que cada vez Que pasases por aquí En plan New Boom Plus Eh Siete Ocho Diez Doce Cada vez te diese una poti Acabarías con Veintisiete potis Sería una puta salvajada Eh gente Si por cada run Te regalasen una poti Ahí Mama Yo ahora tendría ya Dieciocho potis Imagínate con putas Dieciocho potis Como me van a matar A ver En este punto Ya nunca gasto las potis Yo creo Gasto Todas las potis Igual cuando estoy jugando Contra Contra el La marioneta sin nombre Pero por lo demás Igual Manus Me hace gastar Tres o cuatro Pero Pero poco más Parecería Ya Un poco flow casante La verdad que si Era combate complicado Ahora si no la caga Ya A ver Hay que hacer La segunda fase De la exasia Bien Para no tener que jugarla Porque si se tiene que jugar La cosa se te puede liar La exasia es muy rápida No te deja hueco Como para Volver a meterle Los Los arrojadizos Y tal Ya veremos Hay que ir con cuidado Este era Este era el punto Más difícil Esto y el parkour De la catedral Es el punto Más difícil De De la Nodez Como tal Hay que cambiar Aquí a fuego Vale Dejadme que vaya al baño Un segundo Porque ahora viene Era la parte más difícil Digamos De la primera mitad De run Ahora viene un tramo Difícil Porque hay dos minibosses Aquí que son Poco graciosos Voy un momento al baño Y le damos Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos. Vamos gente, let's go. Vamos a seguir, gente, vamos a seguir. Se viene, papá. Vale, de momento estamos bien. Vale, cosas importantes aquí. Ya, voy a limpiar la zona, probably. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Básicamente que no me quitas envidia Era lo importante Hay uno aquí saltando Baje Baja guacho Que te timbro Que te timbro Vale Vamos allá Fuera De mi vista Gordito Ya Bien jugado Ahora lo que hay que hacer es Lo que vamos a necesitar Para el otro tontado también Que vienen Que vienen Que los escucho hacer el tonto Por ahí detrás Vale Todo bien Ese era peligroso Si no haces el combo Bien Lo bursteas Tal Era ligeramente peligroso Ahora hasta que lleguemos Al Arlequín No hay No hay problema Estos me matan De dos puñetazos Lo que pasa es que son lentos Con avaricia Pero como tal Matarme Me matan de dos puñetazos Déjame comprarte esto Gracias Ya está más durito El tema de los consumibles Mira lo gordito Está más durillo El tema de los consumibles Aquí No pegan tanto No es tan worth No es tan worth Y no pegan tanto No 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 ¿De dónde cojones Ha salido Ese subnormal? ¿Alguien me puede Dar una explicación De dónde ha salido Ese espabilado? O sea 100% ese tonto Ah porque me he esperado mucho Cambiándome lo de Opo Eh Poniéndome lo de la fábula ¿No? Y se ha quedado ahí aún ¿No? Cuando he vuelto He vuelto demasiado rápido Aún estaba ahí Vale Eh Vamos a jugar a Apuntar al payaso ¿Vale? Esta es la táctica De la no hit Apuntas aquí Con la barra O sea Cuadras la esquina De la pantalla Ahí Y haces así Un poquito más arriba Quizá Más arriba ¿Ha cambiado a esto? Ah Que era en el de esto De arriba Soy subnormal Pido perdón gente Era en este Ahí está Hay que esperarse Porque en algún momento Se stunea Vale Con esto me vale A mi mir Vale Está bien Hemos pasado Los dos peligrosos Todo esto ya es correr Corre Corre Que te pillo Vamos hasta el stargazer Porque quiero Volver a tener Para pasar la zona De la exposición Prefiero tener Estar fresco Y bien de De arrojadizos La verdad Y ya no me hace falta El de fuego O sea En verdad Da igual ¿No? Pero Podemos volver A este Si acaso Pero en verdad Da igual No debería No debería afectar Vale Keep going Gente Estamos bien Ah A Juana me dijo El otro día Que todavía No se podía Ok Que expectativa Ah Que expectativas Tienes Para el de solo leveling El juego De solo leveling La verdad Me va a gustar Por ser de solo leveling Pero es un gacha Es un tipo de estilo El juego Que a mi no me tira mucho La verdad Este juego Es el mejor solo Es para ti Para mi si La verdad Sé que mucha gente De los souls Dirá que no Yo no digo Cual es mejor videojuego Yo te puedo decir El que me gusta más A mi Y a mi este Me gusta más Que cualquier souls Pero tengo que decirte Que no he jugado A blockboard Que es el que más Le gusta a la gente En general Pero Pero yo te diría Que sí A mi parecer Sí Vale Zona que Si vas tranquilo No es peligrosa La verdad De hecho es Cero peligrosa Después del No death No hit No Tengo pb1 En el no hit Lo que pasa es que Lo tuve que dejar Aparcado Porque venía ya La época del lol Era principio de enero Y venía ya Epoquita del lol Vamos a abrir esto Por si en algún momento Se me lía Y tengo que tirar reloj Para volver Por si las moscas Tengo el reloj En el 2 ¿No? Ya Vale Vamos allá Ahí Por ese lado Me sirven Esto es lo más seguro No llegas hasta aquí No me seas pajero Que de esta puerta No puedes pasar Mira Te has bugueado Por intentar pasar De esa puerta Si es que eres tonto Vete para tu casa Que de ese arco No puedes pasar Cabezón La manía La manía de querer Hacer de todo Au La tiré sin querer Pido perdón Vale Vale Este se le engaña Básicamente así Lo habréis descubierto Ya en vuestra partida Normal Importante que no te ataques Simplemente que camine Vienes hasta aquí Puedes elegir el lado Que te parezca Izquierda o derecha Pero en cuanto cargue El ataque Ya no puede cambiar De dirección Ya está Y si corres por la izquierda Aquí Nunca te va a dar La La pelotita Esperas aquí Hasta que este Deje de girar Y te tiras Facilito Y sin problema Ahora vienes aquí Te quedas aquí Y esperas a que este El segundo Se despierte Ahí está El anoji La matas de otra manera Porque necesitas Los consumibles Contaditos Aquí me da igual Tengo cuatro mil millones Y cuando este Rompa esto Puedes pasar Ahí está Bastante tranquila Esta zona La verdad Bastante chill Bastante tranquila Peleamos por la Wolf First De De la No Hit De Life of Pi Pero La sacó un francés Gente Pido perdón No se la ha sacado Bueno no se si se la ha sacado Alguien más Después de eso La verdad Siento que si hubiese Seguido jugando Me la hubiese sacado ya Pero como tuve que parar A principio de enero Pues me Se quedó ahí Pasas del Hulk Como no se si hay que Pillarlas todas Ya vamos a bajar Por si acaso Esto me lo das Vamos a resetear aquí Subimos un nivelito Total Y nos vamos ya Víctor Cambiamos la piedra molar A la de fuego Y nos vamos ya Víctor Cambiar piedra molar A la de fuego Y Me trinco esto Un poquito más de avance Vale A este señor Si que le vamos a hinchar A A consumibles Os voy avisando ya Que a este señor Si que nos vamos a hinchar A consumibles Lo voy a jugar tranquilo Porque según como este señor Te puede matar Es No es tan peligroso O sea Romeo no es peligroso Excepto por el ataque de fuego Este es Un poquito Rarete O sea Es peligroso En conjunto Como tal Yo creo Si lo iba a hinchar A consumibles La verdad No debería No tendría por qué Haber hecho Lo que acabo de hacer Pero bueno Hostia Podemos estar Hasta mañana Y este reposicionamiento Que eres ahora Leonel Messi Es que igual a consumibles No acabo nunca También os digo Y los de fuego Nada, nada Hay que pegarse No acabo nunca Con los consumibles Vale Pero hay que jugarlo Con extremo cuidado La verdad Hazme alguna carga Ahí, ahí Au Vale No me pegas tanto Vale Este boss Es larguito Porque tiene Mucha vida El muy perro Au Tienes que estar De coña Cabrón Siéntate Gilipollas La patada, ¿no? Ya Se debe venir Ahí está Vale Vale, me sirve Ya, ese debería Ese debería pillarlo A mimir A mimir A mimir, Víctor A mimir A mimir A mimir, Víctor A mimir Ahora me da la turra Manus El jefe El jefe El jefe más difícil Del juego Después de Nameless Puppet Laxasia La segunda fase De laxasia Jugada normal Te aprieta Las tuercas Te aprieta Bastante Las tuercas Vamos a darles La moneda A estos dos Básicamente para que no me tengan que pelear con ellos luego Nos ahorramos problemas Y nos dan el mejor disco del juego Ya lo tenemos, pero Lo volvemos a escuchar Es que nos dan el mejor disquito del juego Bien fresco, papá El monstruo del pantano La segunda fase es rocosa también Pero yo creo que no tanto Porque tiene Sé que a mucha gente le costó mucho Pero igual la gente no se dio cuenta Que tenía el mismo moveset que Que Murphy Porque cuando tú matas a Murphy Lo desguazan Y lo tiran ahí Y el El bicho del pantano Se Se apodera de él Para la segunda fase Si que es verdad que tiene más cosas y tal Y No es fácil tampoco, eh Sería de los más difíciles evidentemente Pero Yo creo que laxasia No hay comparación Con el monstruo del pantano Pero entiendo que mucha gente Como te cambian Es el mismo moveset Lo único que te cambian un poquito Te meten un poco más de delay Para tocarte los huevos Lo cual me parece bien Porque Si no ya te sabrías el moveset De haberte pegado con Murphy Que normalmente la gente se pega Bastante rato De más Teniendo en cuenta Que es el primer jefe Dificilillo Que te enseña a jugar y tal Vale, aquí todo debería ir Bien Ya Vale, todo esto es Correr hasta que no Ahora es como Diez minutos de correr Menos aquí Este correr no Que me explota en la puta cara Y el siguiente tampoco El siguiente puto perro de mierda Tampoco Y de hecho Este la vamos a jugar También Quieto Que ya me ibas a pinchar ¿Eh, guarro? Oh Una rueda se ha cerrada Creo que no tengo No tengo ninguna Han subido los Michek de Leg Estarán Probablemente estarán calentitos Esta semana Estarán calentitos Yo creo Me tira una bola El puto payaso Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Corre, corre Corre, corre A ver, en verdad Igual debería abrir Debería haber abierto Ese atajo Por si acaso Sabes, se me lía Y tengo que tirar No, no Pero no se me debería liar En ningún momento aquí Todo esto No se me debería liar En ningún momento Hay que ponerse En modo Aragor Legolas Y Ghibli Persiguiendo Los Uruhai Efectivamente Efectivamente Mira, corrupción Como en España Me siento como en casa Papá Siguen corriendo Dale Ghibli Que les estamos Recuperando terreno Dale Ghibli Pare Dale Ghibli Parejo Pajero Pajero Dale Pajero Dale Pajero Te la comiste Wey Y corre 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 Un poquito más La estoy saltando yo Con mucha alegría Por estos sitios Igual debería ir Con un poquito más De cuidado No te lo voy yo A negar Y correr Y correr Y no Parar de correr Vamos a asegurar Esto ¿Tú dónde vas Amigo? No Que te han atropellado Hombre Pero mira Al cruzar Coño Hay Hay que ir con cuidado Al cruzar Coño Y mira lo que pasa Luego Voy a bajar el pedrusco Que no me lo quiero comer De cara Gracias Bueno Se nos está acabando Ya La zona de correr Gente Si os estaba Molando Si os estaba Molando Realmente El Gameplay De correr Siento deciros Que Se está acabando Cruzar El torreón Este Dos puentes Y estamos Ya en el Bicho del pantano Ya no hay nada Que me pueda matar Aquí Pero por si acaso Voy a cenar Cuando vuelva No crees que te hayas pasado El juego No No Me queda de juego Bueno Me queda de juego Una hora Entre Una hora Una hora Me queda de juego Una hora Una hora Hora y media Entre hora Y hora y media Una hora Yo diría Estoy bastante bien Ya estoy en el Bicho del pantano Ya Vale Hay que jugarlo Tranquilo El bicho del pantano Me podría matar A ver si Me podría matar Pero No debería No debería Porque aunque me pegue No es del que te hace No es del que te hace One shot Del estilo del que te hace One shot Igualmente me voy a poner Esto Este era para quitar La corrupción ¿Verdad? Y la descomposición Ya me pongo eso Esto ahí Por si las moscas Y me voy a tirar El cubo ese Esqueroso Que no lo uso Para nada También por si las moscas Ah y quiero Quiero el puto brazo De fuego Aquí si que quiero El brazo de fuego Por si acaso Quiero el brazo De fuego Aquí Dale Vale Todo está bien Tal no se que Si Todo está bien Vamos a usar Vamos a usar el puto Cubo Vamos a usar esto Dale 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 papá Hola Me haces ataque En carrera Porfa Porfis Porfis Gracias Uh Que buena RNG Pajero Vale Voy a aprovechar Para buffarme Con esto Ponerme esto Vamos a hacer un poquito De wombo Combo Ya que estamos No Siéntate Bicho Siéntate Siéntate Ahí está Buen chico Vale Ahí estamos Bien Se va a girar Ahora Quien me viene De perlas Ahí está Y Balabum Hostia Me pilló Au Este es Literalmente El mismo set Que Murphy A mi no me parece Ni de coña Tan difícil Como la segunda Como la Osea Las dos primeras fases Para mi son parecidas Y ni de coña Me parece esto Más difícil Que la segunda fase De la exasión No te voy a engañar Al final No nos ha hecho falta Si entiendes Que tiene el set De Murphy Que puedes Rodearle Bastante bien Osea Le puedes Le puedes Strafear Bastante bien Rodeas Y ahorras El tentaculito Que te va dando Por culo Que es lo que tiene Follow up Te hace el ataque De Murphy Y luego el follow up Con el tentaculito Lo rodeas Tal Le pegas por la espalda Casi siempre que le pegas Por la espalda Te hace el ataque ese Como de los Que se gira Y te hace el pino puente Y se pone lo de los tentáculos Con el brazo ahí El que tengas Realmente Calculas bien Tal no se que Puedes castigar Preparar un ataque fuerte Castigas bien Y se te va muriendo Y luego los saltos Si estás a melee Si estás haciendo los saltos Y tú estás a melee Siempre se va a pasar de largo Y igualmente Son fáciles de gestionar Y luego tiene la carga Simplemente es como La carga de la primera fase La bloqueas en cuanto llega Se stunea Y ya está No No cambia mucho Lo que pasa es que la gente Empieza a ver tentáculos Mierdas tal No se que Se estresa mucho Este hijo de puta Me va a hacer de todo Me va a hacer cuatro hijos Bueno La lanza esta La lanza esta Es de Es de este nuevo parche Y está guapo Está muy guapa esa lanza Para mí es la mejor arma del juego Avance 70 Debería seguir subiendo avance Ya en verdad Si supongo Creo que me da Con todo esto Me da para otro nivel Debería seguir subiendo avance Al final es lo que mejor escala Los consumibles Escalan bien con avance Así que vamos a tirar ya con avance Así que no hay No hay para subir en otro lado 80, 90 Tal Bueno pues vamos subiendo de esto Y ya está Sí efectivamente Me da para uno más Necesito El gancho aquí A partir de aquí El gancho va a ser más útil otra vez Para mí el mejor brazo Es el del gancho Pero los demás Tienen bastante utilidad Según el playstyle Están bien Bien pensados Están bastante bien pensados Los brazos Pero para el 70% De las situaciones La mayoría Situaciones normales Estándar Tal El mejor brazo Es el del gancho El gancho Vale un abrazo Simplemente Este tren es peligroso Pero es muy fácil de pasarlo Si sabes cómo Corriendo Le ruedas a este Y sigues corriendo Ya está No tiene más Vas por la izquierda Corriendo en la cabeza Le ruedas en la cabeza a ese Y sigues corriendo Ya está A este espabilado También le puedes pasar En cuanto levanta el brazo Y alejó Ya está Bajas Estos de aquí Si os molestan Los escorpiones Estos Tanques Siempre tírate a su cara Todos los ataques que tienen Son laterales O con mucho retroceso Tal Tírate a su cara Y simplemente Corre luego para otro lado Y siempre se van a pasar de largo Hagan el ataque que hagan No te van a dar nunca Pero la gente se acojona Y dice No me voy a poner en su cara Me va a reventar No No te puedes reventar Porque no tiene ningún ataque Que puede hacer eso Cambie Si vas de lado Y el ataca Da la casualidad Que ataca por ese lado Te va a pegar una hostia Que te lo va a explicar Bueno esta señora Puedes pasar como de la mierda Está en zona abierta Así que a correr Vos opcional Que te jodan Comadreja ladrona Un poquito de polvo de gato ¿No? Por los jajas Literalmente por los jajas Vamos a pausar aquí un momento Aunque podría seguir corriendo La verdad Me vas a cortar lo del Stargazer Cabezón Bueno Al menos me has dado eso No tan mal Vale Básicamente para reponer Todo el rato Ir con el máximo de De esto Por aquí Se pasa por aquí Facilito Vienes hasta aquí Que hay un poquito de ergo gordo Ahí está Ese es más lento Que mi puta madre O sea Eso es en verdad Si te pegan un O sea Tal y como estamos ahora Y en el En el Green New Game Plus Más 7 Más 8 Tal que estamos ahora Esa gente de un puñetazo Te quita más de la mitad de la vida Pero O la mitad de la vida Más o menos Pero son más lentos Que mi puta madre Entonces no No importa mucho Te sientas Te sientas Te he dicho Gracias Abre 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 Que tengo prisa Vamos a recargar aquí de nuevo Lo mejor de este arma Que llevo ahora Es el El arte de fábula El El pequeño El de la hoja Porque te permite Jugar super agro Porque es un parry De esos que Parreas No pierdes nada De posición Y automáticamente El ataque que viene Para compensar Es rápido Y hace daño extra Entonces Pues No os voy a engañar Renta bastante Vale Poco Poquito a poco Gente Estamos llegando ya al final Los conejos Deberían ser Ligeramente Peligrosos Pero en plan Del 0 al 10 Deberían ser Peligrosos Rollo un 6 No tampoco Demasiado La xasia Si no Si no Si haces bien La La strat La misma que se usa Para Que uso yo Para no hit Si haces bien Esa strat Más o menos Complicado Que te la lie Mucho La verdad Debería ser Muy poco complicada En plan 3 de 10 O algo así Si la strat La haces mal Reza lo que sepas Porque ahí pasa a ser 9 de 10 De peligrosidad Pero ya es Poco Es un poquito Ya lo que queda Te acercas a este Para triggerarle El puñetazo Porque si no Puedes saltar Y te puede tirar Al vacío Lo cual no sería gracioso La verdad Si me tira al vacío El muy cabrón No sería nada 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 gracioso Bueno Para vosotros Igual si Pero para mi No mucho Vale Cuidado este Hay que jugar Un poquito Con él Te vienes aquí 1 2 3 4 5 Te tiro a este A sentarse Y a mimir Perdón Le pegué Un poco pronto No me gusta Tener estas mierdas Repetidas Así que me la quito Lo demás está bien ¿No? Ya Porque ya no Ya no te dan A partir del Más 2 De la De la armadura Y tal Más 2 Ya no te dan Ya no te dan Nada nuevo Y no me gusta Tener 400 Ahí Que sean exactamente Iguales Pesan lo mismo Te dan lo mismo Literalmente una repetición No te mejora nada Y la verdad Yo el otro día Estaba pensando Igual deberían Darte al menos Que pesase menos O algo así Aunque no te dice Más cosas ya ¿No? Pero que pesase menos O tal Y luego lo pensé Y es en plan Es que te la pelas ¿Qué nivel soy ahora? 394 Tengo 60 De capacidad Puedo Pillar Cuanto de peso 72% Con lo del cuarzo Y tal Que puedo Hasta el 80% No se me pone Ligeramente pesado Fíjate Y voy con Y voy con todo Lo de armaduras Y tal Voy con Voy con todo Fijaos Voy con lo más tocho Más 2 Más 2 Más 2 Y todo lo grande Entonces Es un poco O que QW ¿No? Vale A este señor Hay que tirarle Siéntate Coño ¿Qué sientes? Coño ¿Cómo se llama el juego? Lies of P Es la polla Te lo recomiendo mucho Sobre todo Si te gustan Los juegos Tipo Souls Y tal Te lo recomiendo mucho No se porque voy a pillar Ahora esto Pero bueno Lo voy a pillar Necesito Necesito Un Una Pero estos No me lo venden No Estos me venden De las otras Soy muy tonto No se para que pillo esto Estos me venden De las de De las del pacto De las lunas del pacto No me venden Las lunas Normales Yo necesito Las putas lunas Normales Amigo Bueno Necesito una gordita Normal Pero bueno Ahora la parte final Hay por todos sitios Entonces A ver Por todos sitios tampoco Pero hay Hay unas cuantas Ya de hecho No se porque lo he pillado Porque el monstruo Me da Vale Vamos a hacer esto Porque igual Hay que tirarse Vale Pero si sale mal La strat Que no debería De acuerdo No debería Repito Vale Os voy a enseñar El chis De la De la ilusionista Vale Tu vienes aquí Vale Ella no te agrea Hasta que tu te mueves Tu le dices Hola Le tiras Tres de estos Y automáticamente Bajas Esperas a que venga Bajas un poquito mas Ella se raya Dice Ah Se ha ido Que le jodan Esperas unos cuatro segundos O cinco segundos Vuelves Y esta señora esta Cheiseada No se mueve Se le rompió la cabeza Donde le puedes ir spameando Toda la mierda Que te venga en gana Si te acercas Te va a pegar Eso si Que lo tengáis claro Venga Venga Mimir Si te acercas Te va a crear Lo que pasa es que Se queda bug En cuanto vuelves a subir Mientras no te muevas Más hacia delante Entonces le puedes ir pegando Desde ahí Lo que te salga De los cojones Aprovechamos para esto Me queda uno Me queda uno Me queda uno Me esta dando toque Ahí esta Voy 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 Vale Recargamos Todos los Consumibles Me deberían quedar Muchos aún La verdad Vamos a subir un poquito Más esto Me deberían quedar Bastantes aún ¿Verdad? 86 Más de 100 78 86 Me queda de sobra De sobra Para hacer lo que me de la gana Perfecto Ya aquí se vino Arriba Gemini Porque este tío No es peor Que el Que Andreus La verdad Me parece Que está este bicho aquí Pero no deberían Vendérmelo Como Como si fuera Jesucristo O algo Ah Quería tenerlo otro Bueno Un lucky No problem No problem Au Au Me atropelló Quería terminarlo Bonito Venga Tírate en plancha Va Hola Hola Este ya me da Luna Luna llena ¿No? Ya Vale Pues siguiente Solo quedan Conejos Conejos El guardián De la puerta Laxasia Y Manus Lo tendríamos Ya Solo quedan Esos Y lo tendríamos Ya No death A máximo nivel Del new game plus Tengo Una no death Normal la tengo Pero Una no death A máximo nivel No La verdad Que no Se viene Se viene Se viene Y vamos Esto Descansamos Quiero Ah no Coño Que están arriba Claro Quiero decir Quiero que me mejores eso Porque ya que estoy Pues acabo ya La última subida Que tengo todas las armas A más 10 O más 5 Si son de jefes O son armas especiales Menos una Que está a más 9 Me quedé sin una Me faltó una piedra De mierda esas La última run Me faltó Me faltó Un pedrusquito Ha sido secuestrado De Geppetto Que le jodan Por viejo Y por mugroso Se lo merece Poco a poco Le han secuestrado La verdad Si me preguntas Deberían secuestrarle Si me preguntas Deberían secuestrarle Más a menudo Vale Me mejoras el arma Que me queda Esta de aquí Ahí está Todas mejoradas Ya Recargamos esto Y vamos a los A los conejillos Hay que cambiar La piedra Hay que ponerse ácido Ahí está Ácido Y a correr Ha estado eso Por la puta cara Vale Vale Vamos 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 El piano Vale Ácido Es mejor Contra humanos Eléctrico Es normalmente Mejor Contra marionetas Aunque En ciertos casos El ácido Aún así Es mejor Por ejemplo Contra Romeo Es mejor El ácido Que el eléctrico Pero bueno Están ahí Muchas veces Contra marionetas Lo que pasa es que Normalmente En una run Normal No puedes usar Mucho el ácido Contra las marionetas Porque Cuando puedes empezar A usar Piedra molar De ácido Los Arrojadizos De ácido Y tal Ya de jefe Jefe De marioneta Te queda Simplemente Romeo Bueno y el del final Pero Ya está Por eso normalmente Se usa eléctrico Y luego fuego Con todo lo que son Carcasas Y tal Esos son todo fuego Que había puesto El amigo Fabián No me quites El de esto No me quites El mensaje Pendejo Ese señor Está durillo Hay que pasar De él Como de la mierda Vamos Vale Se ha girado El perro Ese está ahí Ahí está Vale Vamos a jugar Con Con consumibles Me la sudo Una barbaridad Ancho te lo metes Tú por el culo Amigo Hostia Le he dado al otro Sin querer Quedé con el ganchito Estamos graciosos Vale A chuparla Vale Jugamos con dos Ya Ya El de El de eléctrico El que va con la cacerola En la puta cabeza Es el más fácil De De hacerle backstab Es muy asequible Hacerle backstab A ese cabrón Le hago otro Backstab Y ya lo he dejado Como Como quería Avanza menos Ahora con ese Backstab Dale Es un ataque decente Para hacerte Backstab Ahí está Cuando cambian Es un buen momento Para hacer backstab También Vale Está por aquí El otro Hay que correr Un poco Ya Alejarse De ese Espabilado Cuidado Cuidado con No matarles De más Au Estaba haciendo No hit Por tu culpa Me he quedado Encallado Ahí Ahí Cambia Cambia Un Dos Tres Cambio Y os Moristeis Los dos A mimir Cambia 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 Has comido pito un poco Ah, era en off hit, joder Bueno, un lucky Voy a ver el T1 Diplasquía Que subiste y vuelvo Perfect, ahí me gusta, sí señor Buen partido, eh Vale, pues nos queda Nos quedan tres bosses Voy a subir de nivel ahí Nos quedan tres bosses y se finí No me han dado nada de esto Vale, seguimos corriendo Pinta bien la run, eh Pero aún se puede caer En Manus no creo Pero hoy en el guardián de la puerta tampoco Por el camino No, tampoco Se puede caer en Se podría llegar a caer en la Xassia Creo que la Xassia ya es el último O que me caiga en algún sitio Que en algún sitio me caiga Me resbale y tal Subiendo por la abadía Y me acaba yendo a tomar por culo Por lo demás No creo que haya nada especialmente peligroso Que no sea la segunda fase de la Xassia No, no Manus está controlado No hay problema No hay problema No hay problema Manus es poco Era incluso algo menos peligroso que este La Xassia fase 2 sí que es un problema Si no te sale bien el La strat y tal Y tienes que jugar Empezar a jugar la normal Es que no te da mucho margen Para spamearle cosas y tal Enseguida se te tira la cara Te empieza a reventar Se te puede liar bastante Y no te deja alejarte Tampoco tanto y tal Pero bueno Lo demás debería estar bien Ale, aparcado Así conduzco yo Por eso no tengo garnet Sofía It's Sofía No way Motherfucker Hola Sofía Te quiero mucho Pero tengo prisa Vale Gracias ¿Cuánto ratito llevamos Gente de Run? Aquí en esta cosa No puedo ver Cuánto ratito llevamos Llevamos más de dos horas Pero llevamos más de tres No creo que más de tres Creo que la podemos terminar Antes de tres Lo cual está bien Es un buen tiempo Está bien que te cuente La historia de esta manera Como dándote pistillas De la historia Y básicamente Lo que sirve esto En verdad Es para marcarte el camino Para que no te pierdas Básicamente Te van dejando Cositas de estas También para que no te pierdas Para que sigas mirando Y tengas algo al Al final Y no te empieces a perder Por estas mierdas Hostia me he desviado Un poco ¿Te cataste del lore? Rollo que Sofía Sí, sí, sí Me caté del lore Sí Está bastante bien explicado A ver igual La primera run No te enteras de todo ¿No? Pero Pero luego he hecho Más runs Y runs bien Esta run es rusheada Porque es una no death ¿No? Pero He hecho más runs El rollo Escuchando Haciendo todas las webs Escuchándolo todo Lo que me decían Necesito Nada La de Ya Así estamos bien Yo creo Y también Me he visto Un par de vídeos De En plan De Cosillas de lore Y tal Para enterarme Sobre todo Ya no tanto De la historia en sí Sino de las referencias Que han hecho ¿Sabes? Perro malo Perro malo Perro malo Perro malo No me toque Lo que no suena Perrito feo Perrito malo Vale El guardián Vale Probabilidad que me mate La voy a mufar Pero probabilidad que me mate La verdad Bastante baja Plan peligro es Un Dos La verdad O sea Que te pegue es otra cosa Pero que te Y tampoco es muy alta Que te pegue El problema de este jefe Es que Pese a no ser muy difícil Como está al final De la run Au Como está al final De la run Cuando te haces la no hit Y tal Pues La gente viene Con nervios La verdad De acuerdo que se va a quedar Con algo de vida Ponemos un poquito De estamina Lo que puedes tener aquí Muchas veces Es la estamina Que te Te ansias por pegarle Porque le ves Que tarda mucho En recuperar la postura Y tal No se que Y te Te puede Te puede La puta ansia De pegarle ¿Sabes? A ver si Lo saco delante Creo que no lo mato Ah pues si Let's go Uno menos Quedan Dos Y como podéis apreciar Me lo he hecho No hit Porque no Pues no tiene Tampoco No la he Mufado Mira que la suelo Mufar Pero no la he Mufado Lo he dicho Dificultad en no hit Realmente tiene como Dos de diez Tres de diez Por los nervios De llegar aquí Quizá un poquito más Cuatro de diez Quizá Entre cuatro y cinco de diez Por los nervios De este punto De la partida Pero poquito más Vale vamos a jugar Esto seguro De acuerdo Vamos a jugar Esto seguro O sea de normal Pasaría corriendo Pero hay una Ligera Posibilidad De que Hay una ligera Posibilidad De que el toro Me empuje Por el Por las escaleras Y me caiga al vacío Y como no quiero Que pase eso Al menos Vamos a hacerle Un Baje abuelo Baje 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 Aquí me sirve La verdad Ahí está Te pega ahí Y ya está Ahora ya tengo Distancia para hacer esto Una cosa que no me gusta De este juego Para que veáis Que no me gusta todo Es esto Es el hecho De que yo me ponga aquí Me salte a mí La cinemática Y el toro Se pueda mover O sea Ahora el toro Se está moviendo ¿Sabéis? El torito Y probablemente Lo tengo detrás ya Ya ves Efectivamente Vale Salvamos Me deja salir de ahí Hombre Muy amable Coño ¿Veis? Él se puede mover Y yo no Es en plan Déjame Saltarme La cinemática Que yo se pueda mover Pero que yo me pueda saltar La puta cinemática O Opción Dos No me deje saltar La cinemática Pero que él tampoco Se pueda mover Yo no me puedo mover Pero él tampoco Que reaparezca Donde estaba Antes de la cinemática Por eso que él Se pueda mover Y que cuando salga De la cinemática Lo tenga Lo tenga delante Del careto Me parece un poco extraño La verdad Para mí Deberías de poder saltarlas Al menos Si no es la primera vez Que juegas Vale Estos dos son fáciles De gestionar Siempre y cuando Te miren a la cara ¿Ves? Hola Y siempre se va a pasar De largo Y por eso Hay que baitearle Este Hola Para que ataque mal Hacia otro lado Porque no No tienen ¿Veis? No tarjetean bien Cuando quieren llegar Tú ya estás arriba Le tengo mucha fe A A Neowiss Le tengo mucha Mucha fe A Neowiss La verdad Bueno Seguimos subiendo Por la abadía Ya vamos a usar esto No me la voy a jugar Aquí Porque más que matarme Lo que me podrían Acabar haciendo Es tirarme por ahí Ya desde ahí No le puedo pegar ¿No? Ahí te la llevas Y Ahí te la llevas tú Y ahora esperamos Pacientemente A que se quemen Y se mueran No Te has muerto Que mala suerte Amigo Quitamos esto Dejamos que se venga Hostias No es Uf 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 Esperaba el saltito Ese Me he estado a punto De joder La verdad Hay que ir Con cuidado De hecho Me voy a curar Otra vez Para ir Full vida Full vida Y full Y full Slots Con los 5 slots Del arte Por si las moscas Esta canción Es la polla Pero te la deberían Poner en momentos Clave Más que en toda La subida La abadía Pero me parece Que es la polla Esta canción Hostia Que te has quedado Stuket Que te jodan Te has quedado Stuket Amigo Intentando hacer El saltito Vale Estamos ya La mitad Prácticamente De la abadía Para mi También os digo Esta zona Para mi Es un poco Monótona La verdad Creo que podría estar Mejor Ambientada Y es Y para mi Es demasiado Larga Le sobran Igual Hay 5 Zonas En esta En este Capítulo Hay como En la subida Hay 5 Zonas Teniendo en cuenta Que después De la Axasia Tiene que Seguir Subiendo Que para mi No debería Seguir Subiendo O no Demasiado Esta zona Se me hizo Demasiado Larga La verdad Eso si La canción Esta que está Sonando Me parece La re Hostia Aquí entre Medias Para que estos Dos no te Peguen Roquito De la No hit A este Lo tienes Que matar Porque Te gira Y se dispara Se gira Y te dispara He dicho Te gira Y se dispara Sería guapo Que te gire Hace a ti Y luego Se disparase A si mismo Sería bien Vale Esta zona Se pasa Rápido También No tiene Mucha historia Vamos a medir Bien Simplemente Para no Morirnos Vale Simplemente Para no Caerme En el vacío Y me 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 Que sería Poco gracioso Después De tanto Rato Que me Caiga De hecho La primera Vez Que intentamos La No Death Me Mató El tío Cachas Ese Que se Parece A Victor Que Da Disrupción Antes Justo Antes De Manus Porque Me Tiró Con uno De esos Dardos Me pegó Desde lejos Justo Cuando estaba Pasando Por la Barra Y Me Tiró Tócate Los Cojones Vale Vale Me Me Sirve La puta Mariposa Siempre me Acojona De que Te Tire Vale Hemos Pasado La zona Más Complicada De la Abadía Donde Hay Más Riesgo De Posible Caída Casi Que Lo Que Me Da Más Miedo Aparte De Un par De Trozos De Los Bosses Ni Si Si Quero Boses Enteros Un par De Trocitos De Los Bosses Como Tal Lo Que Me Acaba Dando Más Miedo Es Caerme En Algún Parkour De Esos Pasando Por Algún Tablón De Esos Y Caerme La verdad Mira Escucha La Música Aquí Lo Vamos A Hacer También Como En La No Hite Exactamente Igual Pero Riesgos Que Aquí Un par De Señores Que Son Medio Preligrosos Hay Otro Arlequín Hay Un par De Bichos Gordos Ahí Tal Más Que Nada No es Que Te Vayan A Matar Por Si Mismos Probablemente Pero Si Te Pillan Entre Medias Y Tal Primero De Todo Hay Que Hacer Bajar A Este Porque La Palanca Que Tienes Que Activar Está Detrás De Ese Señor Luego Pasas Por Detrás De Este Y Te Tiras En Diagonal Nunca Te va A pegar El Gancho Del Otro De Ahí Pasas Recto Por Aquí Ya La Primera Que Me Pegas Espabilado A ver Puedes Rodar Ahí Si Ruedas Ahí Le Haces Como Body Block Y Activas Esto Porque Para Resetear El Agro Del Arlequín Que Vamos A ver Ahora Pasando Por Ese Lado Por Donde Yo He Pasado Tiras A Los Dos Gordetes Abajo Entonces Vienes Aquí Te Vas Para Atrás Ya Has Activado Arlequín Ahí Está Lo Se Va A Empezar A Pegar Normalmente No Se Pegan Ahí La Verdad Pasas Mientras Se Siguen Pegando Esos Dos No Se Quieren Absolutamente Nada Y Activas Esto Te Abre La Compuerta Para Donde Está El Pinocchio Antes De Que Venga El Otro Espabilado Saltas Aquí Y Te Vas Hostia Al hotel No Al Stargazer Más Cercano Me he ido Al hotel Sin querer Pido Perdón Evidentemente Al último Stargazer No Al hotel Me tendré Que ir Suerte En el Final Gracias Estamos a punto Ya Debería Debería Tardar 20 Minutos En Acabar Esto Si no Me matan Deberían Ser 20 Minutos Porque Estamos Ya Casi En Laxasia Osea Tardo 5 Minutos En Llegar A laxasia 5 Minutos En Llegar A laxasia Ahí Ahí Te lo Te lo Juegas Todo Y luego En subir Tardo 5 Minutos Más Más Manus 15 Minutos Me quedan Más o menos Y aquí Ahora ya Estás De pana Reseteas La zona Vuelves A pasar Por aquí Ahora ya No tienes Que pasar Por detrás Puedes Pasar Ya Directamente Por aquí Que es Más Safe Ahí Está Te tiras Por ahí Tira Recto Y aquí Mientras sigas Corriendo Y spames En la escalera El pinocchio Este Nunca te va A coger Importante No fallar Al pillar La escalera Porque Si haces Mis Click Y tardas Medio Segundo Más En Pillarla Te va A pegar Un abrazo Que vas A flipar Vas a flipar Porque vas a pensar Que es tu mejor amigo Aquí por si acaso Para Para ir Safe No es que el polvo de gato Sirva mucho En este De esto Pero bueno Simplemente pasar Corriendo Lo loco Aunque te pegue En la En la No se hace así Pero Aquí aunque te pegue Da igual Simplemente Solo te puede pegar Eso Así que Simplemente Pasas Y ya Y ya Estamos Prácticamente En la Exas Solo se Mata A ese Tío Pasas Corriendo Lo demás Y ya Está Ahí está Me he quedado Ahí un poco Encallado Da igual Que te den Un poquito De irrupción Hasta que Si no se carga La barra No te va a pegar Esto es Un poquito Peligroso Así que No me la voy A jugar Ahí está Vas por abajo Para evitar Al otro Espabilado Ahí hay Un cuarzo Y le tenemos Y le tenemos Casi A papito Lo tenemos Ya casi Este probablemente Es el Miniboss Más duro Este Este probablemente Es el Miniboss Más fuerte Es duro Es duro de cojones Este hijo De puta Pero es Esquipeable Gracias Gracias a Jesucristo Pero está Duro Si lo tienes Que pelear De frente En plan Legit Sin hacerle En plan Te meto Un montón De consumibles No sé qué Te tiro Te acumulo En plan Te hago Intento Buscar el One shot Si no es el caso Y te peleas A puro Espadazo Te va a joder La vida Ese cabrón Porque encima Da electrocución Instantánea Prácticamente Por lo cual Pierdes Mucha Mucha Estamina Vale Aquí hay que Colocar Esto aquí Hay que Colocar por Importancia Así Y si luego Hay que tirar Alguna bola Y tal No sé qué Por si acaso O alguna cosita más No de hecho Las bolas Y tal Y esto Lo dejo abajo Bola Y luego El eléctrico Y el de fuego Por si Se necesitase Se diese el caso Vale Vale Se viene La extensión Señores En gran parte Aquí Nos jugamos La run En grandísima Parte Aquí Nos jugamos La run Amigos Veremos Pidra Mola Está bien Podría usar La de los Parris Pero me parece Un poco Cheto La verdad Vamos a subir De nivel Mañana Y el FK Si Si A la misma Hora de siempre Vale Vamos allá Señores Se viene La trampa Final Prácticamente Se viene La trampa Final Señores Primera fase No me va a matar Pero hay posibles De que me mate La segunda fase Si no la hago Bien O muy bien Digamos Vale El escudo Fuera De Chilling Me está afectando El ácido Epa Fallé Mira lo que me quita No es gracioso Au Ya estoy midiendo Mal ese ataque Otra vez Ese nunca Me ha gustado No es gracioso Todo Vale, hay que empezar a prepararse Después del siguiente ataque hay que empezar a preparar ya la segunda fase Ya, lo voy a dodgear porque no me fío Me cuyo del todo, me la suda Ay, de verdad, ahora por estar preparando Ya, ya puedo hacer, me puedo morir Ya me puedo hacer la segunda fase bien Vale, ya viene Ok No la he matado, en ese combo no la he matado Ha habido que dodgear Si me lo hubiese comido todo O sea, si no hubiese conseguido dodgear nada ahí Me hubiese comido el combo entero, me hubiese matado Uff, me hubiese matado de una Vale, sí, esto está bien así Vale, pues se murió la exasia Bueno, espera, debería subirme ahí el... El nivel Vale, hemos pasado el momento más peligroso Hemos pasado con diferencia, mis panas El momento más peligroso Pero ahora hay que No cagarse encima y lo tenemos Muy importante No cagar Que no nos caguemos encima, señores Y lo tenemos Dale, papá Se puede, se puede El punto más crítico de la run es este Y no le ha matado No he acabado de hacerle todo el daño posible Y no le ha matado Ay, Sofía Mi niña ¿Qué te ha hecho ese porculero? Adicto al... No, evidentemente Siempre voy a decir que descanse en paz Siempre Absolutamente siempre Hemos hecho lo correcto Hemos hecho, no te preocupes, Gemini Vale, vamos a jugar muy seguro esto, eh Ahí está Toda esta parte voy a abusar de los consumibles Lo vamos a jugar tranquilos, seguros Normalmente tomaría un poquito más de riesgo, tal Pasas solo corriendo, no sé qué Pero no me la voy a jugar tanto, eh Importante pillarle a Stargazer Para recargar los pinches consumibles Ahí está O sea, voy a pegar una abusada ahora de los consumibles Que no va a tener ningún sentido, eh Lo voy diciendo ya ¿Veis cómo el ácido les afecta más? ¿Veis cómo el ácido les afecta más? Por si acaso Eso es un cuarzo No me di cuenta que eso era un cuarzo hasta la tercera run Increíble A este se les puede esquivar bien Ahí está A este también, en verdad De pana Puedo que estos dos pinchos te matan, eh Por eso no quiero tomar riesgos Si no sé que Que tengo 100% seguro que voy a esquivar el... Este también, sin problema Si no tengo 100% seguro que los voy a esquivar No me la juego, eh Porque creo que me matan de... Me matan de un combo Bueno, no, creo no Estoy 100% seguro que me matan de un combo Que no tiene mucho sentido realmente ¿Por qué? Porque están más cachas que Manus Alguien me lo tendrá que explicar Pero bueno Vale, esto lo jugamos como la no-hit Te vas para abajo No nos caigamos, por favor Es lo último que me falta ya Que nos matemos aquí haciendo el subnormal A mimir Vale Primera zona pasada Queda segunda zona de la torre Evidentemente con la... Con la mujer suela aquí Que está aquí arriba No nos vamos a pelear Ni por asomo Ni por asomo No nos vamos a pelear con esta señora Ten ten Moneda, moneda El directo es en Youtube Porque para estas cositas más de... De andar por casa Tal, de chilling Prefiero hacerlo en Youtube Vamos, prefiero estar aquí en Petit Comunité Con vosotros y ya está Con poquita gente En Twitch habría más gente Pero... Prefiero reservar también Twitch Que es mi canal principal Al content principal Que es el de... El LOL El LCK y tal Vale señores Pues queda solo una zona Manus Y se habrá acabado Porque evidentemente Le vamos a dar el corazón a Gepetto De acuerdo Así que una zonita La zonita esta De ir por ahí Y subir por aquí arriba Hasta ahí Y se acabó Vale agárrame Ahí está Sale el otro Vale Vale Se me lía tú Quiero matarlo Porque no me la quiero jugar Con el de acá arriba Con este Vale De hecho no me la voy a jugar Nada Voy a tomar aún menos riesgos Que va a ser Activar esto Bajar Recargar todos los consumibles Prefiero no tomar ningún riesgo Llegados a este punto ya De la run Recargamos todos los consumibles Y volvemos a subir Como toda esta zona Que hemos hecho Ya se queda detrás Ya no los tenemos Que volver a gastar Vale Vamos a dejar Que el Que el fan del culturismo Con ácido en la boca Porque lleva como 3 años Sin lavarse los dientes Se acerque mucho Y entonces pasamos corriendo Le voy a tirar una de estas Y pasamos corriendo En verdad Ni hace falta Ahí está No viene Ahora sí Que venga Y que se aleje De la zona Donde hay los Las vigas Por donde hay que pasar Corriendo Que estén Lo más alejado Posible de esa zona Vale Eso me vale Como siempre Cuando entra Vomita Ahí está Vale Estamos ya Quedan 2 Vale Pues Manus Solo queda Manuel Dale Lo tenemos bien Si Manus No me mata Lo hemos conseguido Gente Si Manus No me pisa la cabeza Vale Voy a jugar Manus Más defensivo De lo que suelo jugarlo En casual Que me arriesgo más Todo el rato parreando Todo el rato tal Que es lo más divertido Pero ya desde este punto Lo voy a jugar un poquito más Como si juega la no hit Más seguro Y ya está Vale Vamos a mejorar Todo lo que queda Todo lo que podamos Ya de que nos quede aquí Espera Primero vamos a usar esto Así se me recargan Por si acaso Vale Y ahora subimos De nivel No Voy a subir Pues un poquito Más de vida Vale Vale señores Aquí hemos llegado Porque el personaje Lleva una chaqueta De Attack on Titan Porque es Levi Es un skin Bueno gente Si matamos a este boss Sin que nos mate El primero Tendremos la No Death Estando al máximo Nivel posible De New Game Plus De Life of Peace Se viene Vamos a jugarlo Tranquilo Porque no es Difícil el boss Como tal Pero son los nervios Ya Papet of Geppetto No No Me No 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 Vale Ah, ya no me acordaba Que tenía ese follow up Si estaba muy cerca Vale, va bajando de pana Ahora ya no hay follow up Hay que esperar a que levante el de esto Ah, por intentar parrearlo Bueno, whatever A ver, lo podía esquivar ahí Uff Esto lo tendría que haber esquivado también Va uno más Ahí está Voy a tirarle esto Porque al otro No le voy a tirar nada Esto Vale Cuidado con el Con el primer de esto Vale, está bien No es mal RNG Vale Estamos bien Sabía que ibas a hacer eso Momia de mierda Au Vas a fasear ya Un poquito pronto Para mi gusto Básicamente Básicamente eso se hace Para que ahora la mano Venga aquí Y él aún esté lejos Entonces yo me aparto Vale Vale Let's go Let's go Va a salir Sí señor Va a salir Vamos a acabar lo bonito ¿No? Así es Así es Manus Así eres un pajero Y necesitabas que alguien te lo dijese Voy a poner mi canción favorita De Likes of P de fondo Me envidia Es normal Soy guapo Rico Y buen jugador Como diría Como diría CR7 No tengo que tener cuidado Gepetto Le voy a hacer caso Manus Le voy a hacer caso Le voy a hacer caso Que la marioneta La marioneta sin nombre Yo creo que igual sí me mata Igual no Pero igual sí La verdad Solo quiero escuchar la música Un poco pajero Le salió una mano O raruna ¿Te imaginas que ahora sin querer le digo Que no le doy el corazón? Vamos a acabar nivel 417 Creo que puedo no darle el corazón Si quisiese Porque algo ha hecho resonar Mi corazón Dale Gepetto Por una vez voy a estar en tu equipo Conseguido gente Para mí Nameless Puppet Es el mejor El mejor Boss del juego Y el más difícil Mataste todo el mundo Gepetto Bueno Los mató él Ahí está Viendo los créditos señores No Death Run Lights of P New Game Plus 7 Espero que les haya gustado Esperemos Sacar la No Hit Que sigue en PB1 Esperemos Sacarla Prontito Cuando tenga otra vez tiempo Tenga otra vez un poquito más de tiempo libre Pueda volver a rutear Pues sacar ese PB1 Que se quedó ahí cerca del World Record Pero nos lo robó un francés Gente Nos lo robó un francés Pido perdón Gracias por el apoyo gente Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó el vídeo gente Pues simplemente Ya saben Suscríbanse Denle like Comenten Apoyen un poquito al vídeo Si queréis un poquito también de Las cositas diferentes Que no sea todo LOL Pues apoyen un poquito al vídeo Nada más gente Cuídense mucho Y gracias por el apoyo